La Orfebrería Ceballos, ubicada en la parroquia de San Golquía, noroccidente, nororiente de Quito, fue la encargada de crear el cáliz que el Papa Francisco utilizará para consagrar el vino en la Santa Misa que oficiará en el Bicentenario. Además, restauraron los otros utensilios sagrados provenientes de la Catedral que estarán presentes durante ese día. César Ceballos lleva perfeccionándose ya 50 años en el arte de la orfebrería. Su taller, compuesto por seis artesanos, incluidos sus hijos, fueron los encomendados por la curia para crear el cáliz que el Santo Padre levantará ante los fieles el próximo 7 de julio. Pesa 1.300 gramos, la copa es de plata, sterling y el nudo. El resto es metálico, niquelado, enchapado en oro de 24 kilates. Estuvimos presentes en el momento justo que el Padre Froilán Serrano, párroco de Llano Chico, retiraba algunas de las piezas sagradas. Es que esto se utiliza en todas las celebraciones del arzobispo, los domingos, bien, los ideales, la pantalana para el lavatorio de las manos, entonces esto vamos a usar para el Santo Padre. Además, mostró su satisfacción y alegría al ver el cáliz terminado. El escudo es más alto, más grueso, más ancho y tiene los celios propios que nos había ofrecido el señor Ceballos, el escudo de Ecuador y nuestra madre la dolorosa. Felicitaciones de todo corazón. César Ceballos, hijo, da testimonio del orgullo que representa para su familia donar este cáliz a la Iglesia Católica. Como le digo, la satisfacción que nos hayan escogido primero para que nosotros podamos donar, porque una cosa es que nosotros queríamos donar, pero otra cosa es que acepten. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.